Y la tarde en Alcalá, que hay Alcalá, al lado de... Evidentemente, Puerta de Alcalá, Plaza de la Independencia, la tenemos así de cocota. Así de cocota está la calle Alcalá, así de azulada. Y si la primera Navidad, con Madrid, con toda esta zona que tenemos aquí a la izquierda, con toda el área de los que nos parquen el Retiro, declarada como Patrimonio de la Humanidad, el Paisaje de la Luz. No podía ser menos, Madrid no podía ser menos, que estar así de... de estar así de maravillosa, de estar así de azulada. La Navidad de la Luz, nunca mejor dicho. Navidad en el Paisaje de la Luz. Y ya veis la Puerta de Alcalá, ahora mismo es Trending Topic. Hasta los tuc-tuc, tuc-tuc. Vamos, vamos, ya te digo que querés, o sea, tiene que estar la policía cortando la calle Alcalá. Quédate en cuenta por dónde estoy, por dónde voy. Ahora mismo todo este entorno... Vamos, hay más gente que en el Primark, ahora mismo. Aquí hay más gente que en el Primark. Pero seguimos.